El barranca El barranca La niña que monta en carro Debe saber pa' dónde va La niña que monta en carro Debe saber pa' dónde va Que la niña Clementina Dejo sola a su mamá Que la niña Clementina Dejo sola a su mamá La pobre niña lloraba Y lloraba sin consuelo La pobre niña lloraba Y lloraba sin consuelo Pediendo que se volcara El carrito escuro reloj Pediendo que se volcara El carrito escuro reloj La pobre niña lloraba En el camino del río La pobre niña lloraba En el camino del río Solita se consolaba En el tronco de un trupío Solita se consolaba En el tronco de un trupío La pobre niña lloraba Lo dice niña Carrillo El que llore es porque siente Lo dice niña Carrillo El que llore es porque siente Yo tenía mi Clementina Para ponerme los dientes Yo tenía mi Clementina Para ponerme los dientes Lo dice el doctor Medina Dice el Medina doctor Lo dice el doctor Medina Dice el Medina doctor El que no tenga remedio Olvídalo es lo mejor El que no tenga remedio Olvídalo es lo mejor Ese es mi Chacarrillo completa Lo dice Queremos a13 En el que sepa El que sepa Lo dice Lo dice Lo dice Loenee